Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. El cómic que hoy les presentamos es un canto a los dones que tenemos para ponerlos al servicio de los demás y a la vez es un elogio a la superación personal de la cuádruple D, Daredevil, la discapacidad visual y la discapacidad auditiva. Logradísimo. Se titula Daredevil, partes de un hueco. Editado por Panini, cuyo tándem lo forman el guionista David Mack y el dibujante Joe Quesada. Y tengo que reconocer que era una etapa bastante desconocida para mí hasta el día de hoy. Aún así había visto varias portadas, pero me ha sorprendido gratamente. En primer lugar por la capacidad creativa de Joe Quesada, variada y original. Y lo mismo incluye una bonita escena de amor en un parque en época toalñal que pasa del drama al humor y viceversa sin que resulte chocante. Mientras que David Mack, hay que decir que inspirado en el talento como escritor de Frank Miller, escribe como los grandes autores, con una riqueza importante de metáforas, tocando la fibra sensible como si se tratara de uno de los grandes del cine clásico o de los grandes escritores de la literatura anglosajona, utilizando el lenguaje duro cuando la situación lo requiere. Así habla, por cierto, David Mack del dibujante Joe Quesada. Su dibujo en esta historia tiene momentos en los que parece que los personajes susurran. En otros momentos gritan. Sus personajes, desde luego, sufren cambios sutiles en momentos especiales. Todo esto es capaz de reflejar este dibujante. En cuanto a David Mack, se trata de un escritor elegante, como se ve en esa metáfora de la vida a través de las notas tocadas por Matt Murdock en el piano. El Do mayor es como un par de viejos guantes de boxeo. El Fa mayor es el color de tu corazón cuando te saltas la confesión. Y es que el tema de la fe es un aspecto importante en la trayectoria del protagonista. De hecho, aunque en este cómic podemos decir que ese no es su punto fuerte, su madre es como una bendición del cielo camuflada en un convento. Y así aparece. Pues en un momento, esta mujer se ve que es una mujer de fe y le enseña la cruz en una viñeta escondida en el pecho. Y Matt le promete guardar el secreto que no es otro, que lo mismo que Dios le cegó, amplificó sus otros sentidos. Otra de las claves de este cómic es el triángulo protagonista, pues cada personaje tiene su trauma de la infancia. Y mientras unos lo utilizan para hacer el bien, otros, como Kimping, crecen como delincuentes gracias a un trauma de la infancia, pisoteando a todo el mundo para no ser pisoteado, manipulando a las personas para lograr sus oscuros propósitos. Estos autores, en especial David Mack, que creó a Echo, y Joe Quesada, pues nos hablan de un personaje nuevo como Echo, que lo podríamos titular como No me chilles que no te veo, pero en clave dramática. Este personaje tiene una escena de gran belleza en la que ella, Echo, cuenta la leyenda india que le caracteriza, una leyenda india especial, a través de sombras chinescas. Y de alguna manera nos permite conocer los lados oscuros y más claros de este personaje. Por último, las escenas o viñetas de acción son espectaculares y creíbles, recordando a las películas de Bruce Lee, pero incluso haciendo pensar al lector. El otro cómic hace referencia a las armas y es en marca de la casa de Marvel, con un dibujo muy sencillo, pero con una trama muy significativa de cómo Dios actúa cuando la situación es desesperada, como la trama bíblica de Abraham y su hijo, haciendo milagros cuando nadie lo esperaba, oponiendo en nuestras vidas ángeles de la categoría de Daredevil, un ángel de la guarda al que se le conoce como el Diablo Oscar Rata. Por cierto, con respecto a Frank Miller, pues hay que decir que este cómic tiene algo también de una de sus obras maestras, Sin City. Si te gustó este comentario, quizá podrías recomendarle nuestro canal de iVox Cine Libertad a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma.